Cristian Jorge Torres Ordixermeño, rector de la Universidad de Colima, recibió en el Salón de Protocolo de Rectoría a sede de estudiantes de la Facultad de Ciencias que obtuvieron una beca para estudiar su doctorado en diferentes universidades de Estados Unidos. Las instituciones a las que asistirán son Universidad de Virginia Tech, Universidad de Notre Dame, Universidad de Indiana, Universidad de Oklahoma, Universidad de Cincinnati, Universidad de New Hampshire y Universidad de Stony Brook. En una ceremonia emotiva se llevó a cabo la entrega de certificados a las y los egresados de la generación 2021-2024 de los bachilleratos 19, 31 y 24 ubicados en los municipios de Tecomán y Armería. Así como también se entregaron certificados a egresados del bachillerato 1 de la misma generación en el campus central de la Universidad de Colima.